Vivo yo mi vida desde un punto diferente 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 Todo lo que he querido hacer casi lo he hecho Me siento satisfecho y dalo por un hecho Que si falto mañana, quizás si no respiro Aún así en una caja me sentiré vivo Mientras mis letras viajen por todo el mundo Amantes de mi música, un sentimiento profundo Y me sentiré bien Y los ignoraré Mejor que no lo juro en una mala racha tuve Donde tu estabas, donde, donde, donde Deja tu jueguito que no te creo jamás No nuevos amigos, pura, pura falsedad Vivo yo mi vida desde un punto diferente 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 No me rojo con infamas No me da la gana Vivo mi vida disfrutando mi pana Así se llena mi alma Cero problema Cero bochinche es el dilema Rica creepy que se quema Cero problema Cero bochinche es el dilema Rica creepy que se quema Oh, 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 oh Vivo mi vida desde un punto diferente Ningún stop, ningún pausa No hay que retroceder ni para recoger a ninguno de los de nosotros Para adelante, para adelante, así mismo porque nadie lo va a ser Perú 2015, diciembre, la música es más cedo Mántate mi música, no olvide mi música Michael, dígale Cero problemas, cero bochinches De cien amigos que tú tienes, noventa y nueve salen falsos Así mismo, ya tú sabes Tú eres Pablito, come again, come again Vivo mi vida diferente, 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 como ven Pablito Music presenta Para su audiencia Pablito Music Pablito Music Pablito Music Pablito Music